El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, firmó el pasado 9 de junio un procedimiento de colaboración con el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, Mario Armero, y con el presidente de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, Juan Antonio Sánchez. La finalidad de este convenio es promover la colaboración en proyectos que permitan mejorar la investigación de las actividades ilícitas desarrolladas en el ámbito de la reparación y el mantenimiento de vehículos, favoreciendo así su erradicación. En el mes de octubre de 2014, la Guardia Civil llevó a cabo un plan de intensificación en las inspecciones a talleres mecánicos, tras haber tenido conocimiento de la proliferación de establecimientos regentados por personas que, aunque tenían conocimientos en la materia, carecían de cualquier titulación ni licencia de actividad. En cuanto a los resultados de la operación, se llevaron a cabo 5.794 inspecciones con la interposición de 9.549 denuncias de carácter administrativo. De ese total, el 61,7% lo fueron por incumplimiento de la normativa medioambiental, el 27,9% por carencia de licencias municipales o incumplimiento de la normativa de industria, el 10,4% restante corresponden a infracciones de otro tipo, entre las que destacan las relativas a la seguridad social o a la normativa tributaria. Como consecuencia de ello, al finalizar y analizar los resultados de esta operación, un total de 238 talleres ilegales han clausurado su actividad. El director general de la Guardia Civil precisó que se ha pasado de realizar 61 inspecciones en el año 2011 a 6.548 en el año 2014, multiplicando por 100 el número de actividades inspectoras. Asimismo, se ha pasado de formular 308 denuncias por infracciones administrativas en el año 2011 a 17.070 en el año 2014, lo que da una idea del compromiso adquirido por esta institución en los últimos años.